Una pregunta para una respuesta muy breve, ya que tenemos mucho tema, muchos invitados en el día de hoy, nos coge la noche. ¿Usted cree que los bancos llegó el momento en esta crisis que se van a tener que solidarizar con la población? No, realmente los bancos, todo el mundo. A mí me llama la atención y me parece muy bonito, y lo escribió Aldo Chivico en El Colombiano, sus padres en Italia, lo que estaban experimentando, tiene 87 años, y su padre y su madre por ahí también, la gente les va a llevar la comida. Hay un ataque de solidaridad hermoso en toda Italia. Yo espero que los bancos también se les estreche el corazón, y como el país y el mundo va a parar dos semanas, tres, cinco, un mes, pues yo imagino que va a haber una exención tributaria, o señores bancos, o por ley, no se cobran intereses, yo no sé qué va a pasar con los servicios públicos, porque entonces también hay que decir a las empresas públicas, oye, ¿me vas a dejar de cobrar los servicios públicos mientras dejo de recibir y percibir dinero dos semanas porque me toca encerrar en la casa? Esto es una medida, José Fernando Gil, que tendrá que irse a otra dimensión, y sería inconcebible que el año entrante los bancos digan, el año pasado nos gastábamos cinco o diez billones, así todo el mundo se haya hundido en problemas económicos. Juan Fernando, muchas gracias. No, ustedes. Bueno, señores, y pones el tema, todos. Sí. Sí, entonces, pues nuestro invitado.